Con el objetivo de que los padres de familia tengan a sus hijos con el esquema de vacunación al día, la Secretaría de Salud del municipio durante este año adelantará monitoreo de cobertura de vacunación en Barranca Bermeja. ¿Qué es monitoreo de vacunación? Ir de casa en casa a revisar cómo están los esquemas de vacunación en los niños. Les solicito y les ruego que me reciban al personal, uno, dos, persona o niño que no tenga esquema completo será reportado a las instituciones que les corresponda para hacer efectivo el código de infancia y adolescencia. Niño que no esté con el esquema de vacunación completo según la edad, eso se llama negligencia. De la misma manera, el funcionario destaca la importancia de mantener el esquema de vacunación al día de los menores y las responsabilidades que los padres tienen sobre la salud de sus hijos. Entonces, por favor, no se expongan. Es algo que es obligatorio de cada padre o madre de familia. Además que es gratis, además que es seguro, además que es permanente. Están todos los días de la semana. Nosotros tenemos un lema, vacunación sin barreras. Eso implica que en los horarios establecidos en cada IPS, jornada diurna, jornada de la tarde, pueden acceder a cualquier tipo de vacunación. No lo hacen, van a la Secretaría de Salud y se quejan con nuestros funcionarios para poder que esto se haga efectivo. Recuerde que usted también puede acudir de lunes a sábado al Hospital Regional del Magdalena Medio a los puestos de salud de cada barrio para ponerse al día con las vacunas de los menores. ¡Gracias!